Hablamos ahora de uno de los casos más sonados de los últimos años, el del asesinato de Valentina Tres Palacios. John Paulus no sólo aceptó hoy que mató a la DJ, también contó detalles de cómo cometió este crimen. En este informe los ponemos al día con esta noticia. Yo me quedé destruido. Imagínense matar a alguien al que uno ama. Es la primera vez que habla en el juicio en su contra la estadounidense John Paulus, quien aceptó su responsabilidad en la muerte de la DJ Valentina Tres Palacios. Paulus asegura que no recuerda exactamente lo que pasó, sin embargo, así despertó al otro día. La habitación me daba vueltas, había consumido muchas drogas, entonces era como si un cañón me estuviera disparando. Luego relató lo que hizo con el cuerpo de Valentina. Puse a Valentina dentro del carrito de mercado, la cubrí con el bolso negro y encima puse una toalla encima de eso. Bajó al carro gris que había aquilado, incluyendo a Valentina en la maleta azul. Las víctimas quedaron sorprendidas al ver las manifestaciones de Paulus a lo largo del testimonio, en el que se le ve riendo y tranquilo tras su aceptación del crimen de Valentina. Ahora se expone a una pena superior a 50 años de prisión.